Oiga, yo le tengo una pregunta, Andrés. ¿Qué pasa si la Conmebol llega a sancionar a Messi y le prohíbe venir a la próxima Copa América que vamos a hacer con los argentinos en conjunto? ¿La selección argentina, o por lo menos la federación argentina, podría apartarse de la organización de la Copa y terminaríamos haciéndola a solos? Bueno, ya pasó en el 2001, precisamente. Ellos argumentaron temas de seguridad y no vinieron a esa Copa América. Messi es un personaje muy importante para el fútbol suramericano y mundial. Es un personaje casi que necesario, un protagonista de la película, y por eso también se atreve a comparar la institución con su posibilidad como futbolista. Pero el artículo 7 de la Conmebol dice claramente comportarse de manera ofensiva, insultante o realizar manifestaciones difamatorias contra el propio organismo puede dar por sanciones hasta dos años. Dudamos que de sancionen por dos años a Messi, de dos a cuatro jornadas oficiales sería la expulsión, la arrojada directa en este caso que le mostró el árbitro Díaz de Vivar en el partido frente a Chile. Pero esto ya es un tema disciplinario al interior de la Conmebol. Y es medirle un pulso a la entidad a ver quién puede más. Si Messi con su poder mediático y toda la gente que lo quiere, o la Conmebol como la entidad organizadora, porque al fin y al cabo no tiene pruebas. Y reitero, utilizo una palabra demasiado delicada en esta parte del mundo. sin tener pruebas.